Con este tango Con este tango Y un ansia fiera En la manera de querer Al evocarte Tango querido Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo Y oigo el rezongo De mi pasado Hoy que no tengo Más a mi madre Siento que llega en punta y pie Para besarme Cuando tu canto Nace al son de un bandoneón Cara Cara Canfunfa Se hizo al mar con tu bandera Y en un perno Mezcló a París Con Puente y Alsina Fuiste compadre del Botón y de la Mina Y hasta comadre del Gavión y la Pebeta Por vos Yucheta Cana Reo Y milladura Se hicieron voces Al nacer Con tu destino Misa de faldas Que eros en tajo y cuchillo Que ardió en los conventillos Y ardió en mi corazón Por su milagro De notas agoreras Nacieron sin pensarlo Las paicas y las grelas Luna en los charcos Can Yengue en las caderas Y un ansia fiera En la manera de querer Ale Carpe Tengo querido Siento que tiemblan las baldosas De un bailongo Cuando tu canto Nace al son de un bandoneón